La reforma en materia de comunicaciones y radiodifusión trajo entre otras innovaciones un muy amplio catálogo de derechos en beneficio de los consumidores para los servicios de telecomunicaciones y de las audiencias para los servicios de radio y televisión. Todo esto además se armoniza muy bien con dos derechos humanos fundamentales del artículo 6º constitucional que está muy relacionado con las telecomunicaciones y la radiodifusión que es el derecho a la información y la libertad de expresión. Ahora bien, en esta reforma, ya en la legislación secundaria, se habla mucho de los defensores de las audiencias, de los códigos de ética, de los contenidos mínimos, de la manera de llevar al cabo, emprender la defensa, estos derechos, en fin. El Instituto de Intercomunicaciones dictó una serie de lineamientos que fueron combatidos por considerar que se viven las atribuciones al Instituto respecto a lo que ya dice la ley. Es decir, iba más allá de lo que ya establece la ley con los derechos de las audiencias. Fue entonces que desde la Cámara de Diputados y mientras se presentaron sendas controversias constitucionales ante la Corte, por esos lineamientos, en paralelo, la Cámara de Diputados emprende una iniciativa, por cierto, de un panista, Federico Doring, para regular este tema, este tema de los derechos de las audiencias. Y pasa por una amplísima mayoría de 288 votos a favor, entre los cuales la mayoría también eran del pan. Bueno, esto fue el 27 de abril pasado. Es decir, no hay ninguna novedad. Bueno, hay estudios de los derechos de los justos, ahora se desenpolve el asunto. Y bueno, de lo que se trata es de que son reformas a ciertos artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión que están orientados a un solo propósito, proteger los derechos de las audiencias. ¿Quiénes son las audiencias? Pues las audiencias, las audiencias de radio y de televisión. ¿Y en qué consisten? Básicamente, lo que dicen es, oye, distíngueme información noticiosa de aquello que es publicidad o propaganda. O sea, no me quieras engañar. Lo que pasa es que los lineamientos del Instituto decían, por una campanita, una advertencia, un anuncio en rojo, en vallete tú nada más. Porque decían los lineamientos del Instituto decían, ah, y distíñeme cuando es opinión e información. No, perdóname, eso ya es dificilísimo. No, porque tú como reportero o el conductor Javier Alatorre o quien sea, Denise Mercer, están, ah, bueno, fíjense que aquí estoy informado, aquí es mi opinión. Y voy de regreso a información de opinión. Por favor, es absurdo, en ningún país del mundo. Entonces, lo que se dijo, oye, no, no se confunda información noticiosa con publicidad y propaganda, por un lado. Dos, códigos de ética que los dicte cada concesionario. Claro, siempre acatando lo que digan los lineamientos del Instituto de Telecomunicaciones, pero no los tiene que aprobar el Instituto. Y los defensores de las audiencias que los nombre cada concesionario y no tienen que ser aprobados o nombrados por el Instituto. ¿Qué creo que es lo bueno de esta reforma? Que estás armonizando dos valores fundamentales. Estás armonizando, sí, el derecho de las audiencias, pero respetando, salvaguardando, la libertad de expresión y el derecho a la información, que son dos derechos humanos fundamentales del artículo sexto constitucional. Yo lo que creo es que en general en este país tenemos un modelo castrante de comunicación política, en el que se están privilegiando los spots que tienen hasta la mano de la gente con toda razón, porque además los utilizan los presidentes de partidos políticos como Ricardo Donal, López Obrador, etcétera, para su promoción personal y no para difundir e informar realmente a la población y a la ciudadanía del quehacer político. Y segundo, que no se está privilegiando ni la libertad de expresión ni el debate de las ciudades, los concesionarios están constantemente a expensas de que el sacra de la gente también el INE o el Tribunal Electoral, que no normalmente el Tribunal, porque pudieron hacer un debate, porque convocaron unos de tiempo, que dieron tal o cual información. La verdad es que yo creo que esto es que lo que aprobamos aquí en la Cámara, el Senador, eso es un paso adelante. Yo lamento muchísimo la actitud tan necesaria que tiene la función parlamentaria del Partido de Acción Nacional, que decidieron, provocando con ello, igual que el PRD, trataron de provocar que no hubiera pueblo para discutir el tema. No obstante, lo que no se fuera promedio, no fue para la dictadura de acción, necesitarán la Cámara de Libertados. Entonces, se están utilizando al Senador, la República, ya lo que hicieron en ese Comité de Inglés, no salieron. Gracias.